Romp, rom, 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 del otro lado del mundo, desde donde soy yo, donde la luna es brillante, donde un poema es canción. Romp, rom, 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 Que siendo negro, rojo quedó, labios inmundos purificó, hazlo conmigo, Señor. Haz de mi vida como el carbón, que siendo negro, rojo quedó, labios inmundos purificó, hazlo conmigo, Señor. Trom, 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 del otro lado del mundo, de donde se esconde el sol, donde las penas del alma ha consolado el Señor. Trom, 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 trom. Haz de mi vida como el carbón, que siendo negro, rojo quedó, labios inmundos purificó, hazlo conmigo, Señor. Haz de mi vida como el carbón, que siendo negro, rojo quedó, labios inmundos purificó, hazlo conmigo, Señor. Trom, 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 del otro lado del mundo, de donde se esconde el sol. Hazlo conmigo. Hazlo conmigo. Hazlo conmigo. Hazlo conmigo. Hazlo conmigo.